Nos acompaña Miguel Iribarren, él es fundador de la editorial El Grano de Mostaza. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, María. Gracias. Gracias. Bienvenido. Miguel Iribarren es el editor de los libros en español del doctor, psiquiatra y místico David Hawkins. Hoy estamos aquí para hablar de su legado absolutamente imprescindible, para comprender y evolucionar en este camino interior y ascender en los niveles superiores de conciencia. Miguel, vamos a empezar por el principio, iremos retomando en la medida que podamos el camino que marcó David Hawkins, ese ser cuántico que nos dejó una obra fuera de lo común. ¿Quién era el maestro David Hawkins? Bueno, pues tenía una biografía dilatada muy interesante, muy interesante. Era médico, era psiquiatra, era místico y era una persona particular. Tuvo una biografía muy interesante porque estuvo en Dragaminas, en la Segunda Guerra Mundial, y estuvo, digamos, en presencia de la muerte en esa edad crítica. Era joven, tendría entre 18 o 20 años, por ahí, antes de estudiar medicina. Y claro, ese enfrentamiento con la muerte, yo imagino que el enfrentamiento diario. O sea, es un Dragaminas, se trata de quitar las minas que le habían puesto los japoneses y podía estallarle la cosa en la cara en cualquier momento. Entonces, bueno, él ya era un místico dedicado desde niño. Según cuenta, las primeras experiencias son tres años. Ya, digamos, se le apareció el primer koan entre la existencia y la inexistencia, que él mismo relata que tardó 60 años en resolver el koan. Y al final lo resolvió. Y tuvo experiencias místicas muy poderosas, ya de niño, de adolescente, en la primera adolescencia. Y de alguna manera su vida se vio marcada por todos. Él ya venía, digamos, de una madurez espiritual. Según cuenta, en algún otro momento, él había sido monje budista. Y había... En el budismo se trabaja mucho el tema del vacío. Y él venía de ese trabajo del vacío. Y luego, bueno, es una persona también que tuvo, por ejemplo, a nivel físico, tuvo muchas enfermedades y se dio cuenta del poder de la mente para curarlas. Y se curó a sí mismo de una larguísima lista de enfermedades. Aparte de cierta tendencia a la depresión que tenía, etcétera. Fue ayudado por su maestro, que también es una persona muy interesante, Lester Levinson. No sé si se le conoce, pero también es un hombre fascinante, con una biografía también preciosa. Y entonces el doctor Hawkins, lo que poco a poco, en un momento dado, conoce el tema de la kinesiología, empieza a hacer pruebas, se da cuenta de que no es algo local, sino que se conecta con el campo general de conciencia. Eso dispara su trabajo, que estaba muy bien reflejado en su primer libro, El poder frente a la fuerza. Y a partir de ahí, digamos, ya empieza como a crear el mapa de conciencia, a desarrollarlo, a extender su conocimiento. Se hizo súper popular en Estados Unidos. Era un personaje admirado por líderes espirituales, incluso Wayne Dyer y gente así que lo tenían en muy alta estima. También desarrolló mucho trabajo en Corea. Bueno, y tuvo mucho reconocimiento. Dio conferencias en algunas de las principales universidades, en Harvard, en Oxford. Obtuvo incluso mucho reconocimiento en vida, porque él venía, él aunaba, por un lado, la ciencia, trabajó con premios Nobel y era un buen científico. Y, por otro lado, tenía el lado místico y el estado de iluminación, que se había iluminado con treinta y pico, poco menos de cuarenta años. Y a partir de ahí, él no dijo nada. O sea, él siguió trabajando mientras pudo. Y en un momento dado, pues, digamos, ese proceso de iluminación fue profundizándose hasta que, digamos, ya no pudo seguir trabajando, digamos, de cara al público, ¿no? Pero él tiene un recorrido enorme. De hecho, era una persona muy eficaz. Curaba casos imposibles. De hecho, le mandaban casos supuestamente imposibles o que nadie más quería tomar. Él los curaba en ocasiones. Bueno, y aparte llegó a tener la consulta psiquiátrica más grande de Estados Unidos. Creo que con 120 personas trabajando a sus órdenes. O sea, que, digamos, era un monstruo. Increíble. Para muchos niveles, ¿no? Increíble todo lo que hizo. Cuando dices que fue monje budista, te refieres a que tuvo el recuerdo de una vida pasada, ¿no? Sí, sí. Tuvo el recuerdo de una vida pasada, pero en esta vida también practicó mucho el Zen. Y, de hecho, él cuenta que en ocasiones tenía que dejar de meditar porque subía demasiado y le costaba demasiado bajar. Y, entonces, para mantener cierta coherencia con su vida personal, con su trabajo, etc., hubo ocasiones que dejó de meditar, que dejaba de meditar porque decía, me subo a las alturas. Hoy es un encuentro muy especial porque David Hawkins es probablemente el médico y el místico de nuestro tiempo que más claridad ha volcado sobre la mente humana con sus investigaciones sobre la conciencia humana y, en especial, sobre los niveles de conciencia superiores. Su aportación es única con el mapa de la conciencia, que es una herramienta sin precedentes para medir tu nivel de conciencia. Vamos a escuchar qué es el mapa de la conciencia. El doctor Hawkins creó y elaboró la escala de conciencia que se representa a partir de un gráfico el cual va de uno a mil, siendo el primero el nivel de vibración de una bacteria y mil la vibración interna más elevada que puede lograr un ser humano. La conciencia es ilimitada, omnipresente, un campo de energía universal y también es la onda portadora y depósito de toda la información disponible en el universo. Y lo que es más importante es la esencia misma y el sustrato de la capacidad de conocer o experimentar. El mapa es una visión de la vida y del mundo. Los niveles son al mismo tiempo estados emocionales, intelectuales y espirituales. Estos campos de energía son portales, son formas en las que vemos el mundo. Es el color de los anteojos que nos ponemos. También son niveles progresivos de amor. Como un termómetro indican más o menos amor. También son niveles de verdad. Las energías que calibran por encima de 200 indican verdadero y las que calibran por debajo de 200 son falsas, no verdaderas. También son grados en los que la presencia de Dios se refleja conscientemente en la vida. El nivel de 200 es la línea crítica que separa las influencias positivas y negativas de la vida. Es el nivel de la integridad. El mapa es una forma de describir el ego. La cima de la escala es la iluminación, la presencia absoluta de Dios. El fondo de la escala es el egocentrismo en su expresión más profunda. El mapa puede ser leído analógicamente como un termómetro. No es que debajo de 200 sea una realidad y arriba otra. El mapa parece denotar malo versus bueno, pero no es el caso. El caso es que, por ejemplo, el agua sigue siendo agua, sea hielo, líquido o vapor. Lo único que cambia es la temperatura. Así, los niveles de conciencia no son ni mejores ni peores. Son niveles progresivos de amor y de conocimiento. Niveles progresivos, dice Miguel, de amor y de conocimiento. Más capacidad de amar, más sabiduría. ¿Por qué y para qué nos puede ser útil a cada uno de nosotros conocer qué nivel de conciencia tenemos actualmente? Nos puede ser muy útil para ubicarnos siempre que sintamos que estamos en el camino y que estamos en un proceso de ascenso, en un proceso de aumento de la vibración. Nos sirve para orientarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y hay, bueno, hay puntos muy claves. Como decías, el nivel 200 es muy interesante, el nivel de la integridad, el nivel donde empieza la verdad. Para mí es muy interesante también el nivel de la buena voluntad, 310, y de la aceptación. Porque se pasa, digamos, de la parte de abajo que son más estrictamente emociones a actitudes que son más constantes en la mente. Son actitudes en la mente que son mantenidas, que hay que mantener. La buena voluntad es algo que hay que mantener. La aceptación es una actitud que hay que mantener. Y más adelante, a partir de 500, ya lo que se describen son estados más que actitudes. Digamos que nosotros, como seres humanos, tenemos control sobre todo a partir de esos 200 a 500, este es un rango muy interesante para el desarrollo personal. Entonces, uno se puede contrastar, se puede contrastar dónde está con respecto a la aceptación, con respecto a la buena voluntad. Por ejemplo, si uno utiliza la buena voluntad de manera constante, de manera continuada. y una cosa que hay que entender y que es muy interesante entender tanto en la parte baja como en la parte alta es que son campos. Y son, por ejemplo, esto lo describe muy bien, ya que era psiquiatra. Al ser psiquiatra, hizo un profundo trabajo sobre el inconsciente y sobre las emociones llamadas negativas. Y entonces, ahí es muy interesante ver que esas emociones negativas van todas juntas, están como interrelacionadas, forman como un único campo y cada una tira de las demás. Si estás enfadado, es más fácil que tengas miedo, es más fácil que estés deprimido, es más fácil que sientas culpa o vergüenza o que te pongas orgulloso. Es como un campo conjunto que tiene, y esto a mí me fascinó cuando se lo oí decir, tiene como una atracción gravitatoria. Estos campos de la parte inferior tienen una especie de atracción gravitatoria y es lo mismo que un cohete cuando despega en la atmósfera terrestre, necesita cierta fuerza para vencer a la gravedad y salir al espacio exterior donde ya no hay gravedad. Pues nosotros también necesitamos cierta determinación, cierta fuerza, cierto poder para salir de esa gravitación de las emociones negativas y ponernos en positivo, ponernos en esos otros rangos superiores. Porque el recorrido en ese tramo superior, Miguel, al poner conciencia, al haber ganado la conciencia, la mirada, ¿se puede ascender más rápidamente, digamos, que esa parte primera? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, una de las cosas interesantes que dice el doctor Hawkins es esta tendencia dividida entre bueno y malo y él dice directamente no es así. Directamente no es así y digamos, se pueden dar enormes saltos en la conciencia, esto es una cosa que repite bastante, tú puedes estar en un estado de desesperación, cualquier persona podemos estar en un estado de desesperación y quizá en ese estado de desesperación es cuando más decisión tenemos para afrontar la situación, para soltar, para dejar ir o para aceptar el amor y dar un salto de gigante que te puede llegar a 600, a 700, aunque sea puntualmente. Él describe este proceso de dar esos enormes saltos en la conciencia que pueden ocurrir, no dice que ocurran cada día, pero sí que abre esa posibilidad precisamente yo creo que para que no lo delimitemos tanto en bueno y malo, si no es más bien una idea general, me siento más bien arrastrado por las emociones negativas o voy desarrollando ya una buena voluntad, una observación, una razón, el campo de la razón también es muy poderoso, también es muy importante y es, digamos, donde está lo mejor de la humanidad ahora mismo, ¿no? En el tema de la educación, de la formación, del desarrollo de la mente, de mirar las cosas desde el punto de vista de la otra persona que eso es típico de la razón, ¿no? Ser capaz de ponerse los zapatos del otro, que esto tanto Hawkins como Ken Wilber lo dicen, ¿no? Este es, a nivel colectivo como humanidad, este es nuestro siguiente paso, ¿eh? Si nos podemos poner los zapatos del otro, entender cómo vive el otro las cosas, seguramente hemos dado un gran paso para directamente para no ir a la guerra, para no pelearnos, para escucharnos, para que se den todas esas posibilidades de ascenso más allá de la razón hacia lo no lineal, hacia los estados superiores. Porque el estado, Miguel, se consigue, se llega a él, pero hay que consolidarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, yo creo que es así, efectivamente, o sea, puedes tener vislumbres y todos tenemos vislumbres de estados altos, lo que pasa, en mi opinión, también podemos tomar esos estados y grabarlos y enriquecerlos y practicarlos como referentes y nos sirven también para empezar a utilizar la voluntad. La voluntad es como el anexo del poder, es voluntad-poder, son la misma energía. Es la dirección, ¿no? Una cosa es la fuerza y otra cosa es la voluntad-poder. Ese campo del poder a nosotros se nos puede presentar como voluntad y la voluntad no es necesariamente, digamos, una disposición de fuerza, de voluntad, de empeñamiento, sino realmente es autodeterminarse. Esto va a ser así para mí y quizá el mejor ejemplo es lo que supone tomar un voto, ¿no? Los, digamos, los religiosos históricamente han tomado votos, pobreza, de obediencia, el que sea, el voto que sea. Quiere decir cuando se presente una situación mi decisión ya está tomada. Mi decisión ya está tomada. Ya tengo la voluntad de marcar cuál va a ser mi camino y ese es el camino, eso es la voluntad, eso es ejercer la voluntad. Marcar la dirección, ¿verdad? Marcar el camino voluntario. propósito, poder, digamos, son unas energías muy similares que es que no es, son muy distintas del deseo, el deseo que el doctor Hawkins lo pone en 125 y particularmente el deseo adictivo, la adicción, él se refiere más bien a la adicción cuando habla ahí del deseo, no es el deseo porque el deseo siempre es apropiarme de algo para completarme, para llenar mi carencia, para hacerme mejor, no, la voluntad es ejercer el poder sobre mí mismo, no un poder externo, sino determinar qué es lo que quiero e ir a por ello. Claro, el deseo egoico, la voluntad, digamos, de nivel superior, de nivel de consciencia superior, donde es responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, digamos que la voluntad se hace en paralelo con un propósito hacia lo divino o hacia lo superior o hacia la vibración más alta o hacia la luz o hacia el amor o hacia la bondad, como cada uno lo quiera formular, pero normalmente la voluntad no se utiliza para ir hacia la culpa, ¿no? Claro, claro, claro. Se usa para ir allí donde queremos ir y es este tipo de decisión en el que uno dice, no, la decisión ya está tomada, si me viene esta circunstancia, la decisión está tomada, voy hacia allí. Es como la decisión de la no decisión, decido no decidir de alguna manera. Decido no decidir, pero hay una primera vez que decido por todas las siguientes. Exacto. Y de alguna manera ha sido una herramienta que se ha utilizado mucho en el camino espiritual, en el budismo se utiliza, en el cristianismo se ha utilizado, en las tradiciones se ha utilizado. El mapa de la conciencia es también de alguna manera el mapa del ego, ya que a medida que asciendes en el mapa, el ego deja de tener sentido en tu experiencia y sencillamente se va desvaneciendo. Vamos a escuchar qué nos dice Hopkins sobre el ego. El ego es un laberinto de espejos. El mundo del ego es como un laberinto de espejos por el que el ego deambula, perdido y confuso al ir persiguiendo las imágenes en un espejo detrás de otro. La vida humana está caracterizada por una cantidad interminable de pruebas y errores en el intento de escapar del laberinto. A veces, para mucha gente y posiblemente para la mayoría, el mundo de los espejos se convierte en una casa de los horrores que va de mal en peor. La única forma de salir de este circuito cerrado es la búsqueda de la verdad espiritual. Como el ego está construido a base de posicionamientos, no tiene otra opción que ser lo que es. Por lo tanto, se convierte en una fuente ineludible de sufrimiento y pérdidas interminables. Por encima de todo lo demás, tiene miedo del futuro y del espectro de la muerte, que es intrínseca a su estructura. El ego no es un enemigo que tenga que ser sometido, sino solo una compilación de hábitos de percepción no examinados. Podemos pensar en el ego como en un conjunto de hábitos de pensamiento atrincherados, que son el resultado del arrastre que producen ciertos campos de energía invisibles que dominan la conciencia humana. Se refuerzan con la repetición y el consenso social. Y el lenguaje mismo también ofrece nuevos refuerzos. Pensar mediante el lenguaje es una forma de autoprogramación. El uso del pronombre yo como sujeto y, por tanto, como causa implícita de todas las acciones, es el error más serio y genera automáticamente una dualidad entre sujeto y objeto. Miguel, el ego es un programa, es un software. Sí, podríamos decir que el ego es una manera de utilizar la mente. Una cosa es la mente y otra es el ego y son dos cosas distintas. Ahora bien, como previo, me gustaría añadir que la palabra ego se utiliza de manera muy distinta en distintas disciplinas y tradiciones. Por ejemplo, el ego del psicoanálisis no es el ego del que habla el doctor Hawkins o del que habla el curso de milagros. El ego sería como una parte extendida de la mente una que se ha vuelto concreta porque la mente original es completamente abstracta. Es una parte que se ha vuelto concreta y se ha vinculado con un cuerpo y digamos actúa como el software de ese cuerpo. Actúa como el programa que guía ese cuerpo y esa vida aparentemente individual que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, efectivamente, recibe los refuerzos del lenguaje y de todo el condicionamiento cultural de toda la educación estamos completamente condicionados y acostumbrados a vernos como seres separados. Todo el movimiento espiritual nos lleva a traspasar esa idea de que estamos separados, a salir de la dualidad sujeto-objeto y empezar a tocar estados de amor donde ya empezamos a ver que no estamos separados, que cuando amamos somos lo mismo, podemos tener experiencias de ser lo mismo, de unidad y de alguna manera en lo profundo de nosotros es lo que anhelamos, esa experiencia de unidad. Entonces, el ego efectivamente es este programa que nos hace ser diferentes y pensar como un ser separado con intereses separados. Mis intereses son distintos que los tuyos, yo voy a velar por mis intereses, tú velarás por los tuyos y bueno, digamos, es la cultura en la que estamos ahora mismo. La cuestión es que podemos examinar esas creencias y ver hasta qué punto las podemos desmontar y podemos abrir nuestra conciencia a otra forma de pensar, a un nosotros, por así decirlo, o a un yo con I mayúscula, un yo expandido y sobre todo a través de ese camino de no ver intereses separados. Pero claro, ¿cómo descubre una mente que está programada? ¿Cómo descubre una mente? Mira, el gran descubridor, ya lo dijo Buda hace dos mil quinientos años, el gran acicate para el descubrimiento es el sufrimiento. Básicamente, tal como nosotros, Jesús lo dice de otra manera que a mí me gusta mucho porque describe muy bien. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es la parábola del hijo que dice papá, me lo quiero montar a mi aire, dame la herencia que me voy por mi cuenta y voy a estar mejor que contigo. Y el padre, como es un padre amoroso, le da esa herencia y efectivamente el hijo se va a una tierra lejana e intenta hacer la suya, intenta vivir su vida, intenta el amor especial, intenta el romanticismo, intenta tener un trabajo estupendo y creativo, intenta mil cosas y en un momento dado, en algún momento va viendo las limitaciones de sus intentos, la repetición, el no me salgo de esta, empieza a ver los límites de su mente separada. De que su mente separada es limitada y está, digamos, enmarcada en esas limitaciones que acaban haciéndole, llevándole al sufrimiento, pues a veces está bien, consigue sus metas, pero en muchas otras no. Y entonces, bueno, pues es una de cal y otra de arena, ¿no? No podemos decir tampoco que nuestra vida humana es horrible, es horrible en comparación con algo mucho mejor que nos ofrece la vida espiritual, pero de alguna manera estamos aquí voluntariamente porque lo hemos elegido y efectivamente esta es la idea que subyace a lo que tú has comentado antes, la responsabilidad. hemos decidido venir aquí, darnos nuestra oportunidad como hijo pródigo y a medida que vamos viendo más claro y nos vamos cansando, decimos, uff, esto no es, esto no es, yo quiero sentir amor todo el rato y esto es lo que dice el doctor Hawkins, el doctor Hawkins dice, mira, toda la escala de conciencia es una sola cosa, es la luz del espíritu, la cuestión es cómo develado, cómo develada está esa luz, muy arriba, apenas está velada y a medida que vas bajando de vibración, vas bajando de vibración cada vez está más velada, entonces lo que nos ofrece el doctor Hawkins es una escala vibratoria y esta escala vibratoria es una dimensión oculta que en mi opinión nadie como el doctor Hawkins ha sabido señalarla, indicarla y enseñarla, nosotros creemos que vivimos en el espacio, en el tiempo estas dimensiones las tenemos integradas, pero esta dimensión vibratoria es algo nuevo, podemos empezar a pensar en esa escala como esa adición de una dimensión nueva en función de la cual podemos mirarnos, vale, yo estoy aquí en este espacio-tiempo, soy esta persona, pero ¿dónde me ubico? dentro de dentro de estas posibilidades de esta escala de conciencia, entonces nos da esa dimensión de la vibración y yo diría más, todos alguna vez hemos tenido experiencias de trascendencia, más prolongadas o menos prolongadas y de alguna manera los que las hemos tenido siempre la brújula nos señala hacia ahí, es como pum y vuelta y vuelta, es ahí, ahí quiero ir, ahí quiero ir, entonces ya depende de nosotros, es nuestra responsabilidad cómo prioricemos nuestra vida, nuestras relaciones, etcétera, para llegar donde queremos ir. Claro, y eso es seguramente el libro, Albert Dio, esa responsabilidad, tomo responsabilidad de mi vida y ahí sí que tengo una decisión clara porque desde el ego, Miguel, ¿qué libro, Albert Dio, puede haber cuando cada acción desconoces dónde te lleva? Claro, mira, hay una cosa muy interesante con respecto al ego que explica el doctor Hawkins, él ubica el origen del ego en el reino animal y nosotros tenemos un cuerpo animal y efectivamente si empezamos a observar el ego hay muchos mecanismos de supervivencia que son ego y que son herencia animal y lo que pasa es que luego tenemos una mente concreta y también la posibilidad de desarrollar una mente abstracta entonces somos esta combinación y es normal que estemos confusos porque a veces nos impulsan los instintos y nos llevan nos arrastran hacia sitios que igual queremos ir y más adelante dejamos de querer ir y tenemos una mente que es capaz de razonar y luego tenemos una mente que es capaz de abrirse a otro tipo de energías energías más elevadas energías de amor energías de intuición energías de voluntad entonces somos esta combinación y realmente este laberinto que se comentaba en el vídeo que es una imagen muy interesante que ya nos la dieron los griegos buscar la salida del laberinto para mí esto es buscar en la mente la salida a esas ruedas de repetición que solemos vivir cómo buscar en nuestra mente la salida cómo encontrar la luz en la mente y esto no es tan difícil cuando nos damos cuenta de que en función de cómo pensamos y de qué pensamos nuestra mente se llena de luz o de oscuridad y sentimos una emoción u otra entonces el ego también nos da la oportunidad de aprender dónde no queremos ir dónde queremos ir cómo queremos usar la mente tenemos la oportunidad de ir retirando fuerza del ego posiblemente mientras estemos en un cuerpo físico vamos a necesitar un sistema operativo que nos ayude en el mundo físico pero podemos ir quitando poder al ego en función de nuestros pensamientos de cómo elijamos pensar claro de alguna manera este ego también te está mostrando la salida sí ya te digo es que depende mucho de cómo definamos el ego el ego es la separación como sistema de pensamiento como sistema de pensamiento ilimitado que propone la separación y los intereses separados y de algún modo lo que todos sabemos o la mayoría al menos una grandísima mayoría es que cuando mejor nos sentimos es cuando estamos unidos cuando sentimos amor cuando sentimos intereses compartidos de hecho pero hasta en el deporte o sea tú ves un equipo deportivo en el que hay unidad y cómo juegan y cómo se quieren unos a otros y cómo se tienen en cuenta y dices eso es es eso un equipo de trabajo donde la gente está en unidad es que la unidad es la virtud esto ya lo dijo Platón bueno lo ha dicho todo el mundo pero es eso cuando estamos en unidad cuando vamos hacia la unidad hacia es que ese es nuestro estado natural eso es lo que conocemos inmemorialmente es de donde venimos y hemos venido a hacer este experimento del hijo pródigo y estamos aquí pues que están por un lado estamos enganchados a las cosas de aquí y por otro lado decimos me voy con el padre hay un momento que tenemos que tomar la decisión y decir no ya ya tengo suficiente ahora voy para allá claro materia y espíritu o materia en proceso de espiritualizarse ¿verdad? y entre medio todas las combinaciones que digamos sí 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 dice Hopkins pero en la realidad no existe tal cosa como un ego es ilusorio no existe como tal precisamente para esto viene muy bien entender los niveles de conciencia claro los niveles de conciencia y el funcionamiento de la conciencia en sí el mejor ejemplo de cómo funciona la conciencia para nosotros es lo que ocurre en un sueño mientras estamos teniendo un sueño es absolutamente real y está vinculado tanto a nuestro cuerpo físico porque podemos sentir palpitar el corazón o incluso sudor frío y darnos cuenta de que cuando despertamos todo ese sueño deja de existir de repente ya pero tal como ha sido creado de repente deja de existir de repente esto es lo que ocurre con los niveles de conciencia a medida que estás en un nivel de más verdad de más amor de más realidad todo lo demás todo lo de abajo se hace falso es que no se reconoce y mira esto me parece súper interesante porque la escala de Hopkins en realidad es la escala de vida es la escala de vida la vida es la clave la cantidad de vida que podemos expresar y disfrutar claro no es necesario Miguel conocer que existe un mapa de la conciencia para que tú ya lo estés transitando cualquiera de nosotros estamos ahí ubicados sí 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 efectivamente ese es el valor como referente del mapa de la conciencia y digamos es como una guía es como que te dieran una guía y te dicen mira este es el mapa no es el camino pero es el mapa tienes que recorrer el camino pero esto te va a ayudar te va a ayudar a orientarte a dónde estás qué quieres y cómo llegar donde quieres y para mí eso es fundamental y que se reconozca esa necesidad que tenemos de mapa esa necesidad que tenemos de ayuda de otras personas que han recorrido el camino etcétera eso es fundamental sí tal como dice Hopkins la fuente de todo sufrimiento es la dualidad las creencias la falsa creencia de sentirte separada del mundo y de Dios la creencia que tú eres un ser independiente de todo lo demás para eso hay una herramienta de la que también nos hablan todas las doctrinas espirituales serias el perdón la compasión vamos a escucharle el pequeño yo queda disuelto por el ser la actitud sanadora del ser hacia el yo es la compasión a través del perdón uno es perdonado esta disposición a rendirse que surge de la gracia de Dios permite que el poder de Dios expresado como Espíritu Santo recontextualice el entendimiento y mediante este dispositivo se deshace el reino de la percepción y su consecuente dualidad que es la fuente de todo sufrimiento la disolución de la dualidad es el regalo definitivo de Dios porque disuelve la fuente misma del sufrimiento y de la capacidad de sufrir en la no dualidad el sufrimiento no es posible en el nivel de la no dualidad hay observación pero no observador puesto que sujeto y objeto son uno tú y yo se convierten en un ser experimentándolo todo como divino adelante efectivamente digamos ahora ahora en general estamos mucha gente en esta corriente hacia la no dualidad y hacia entender qué es la no dualidad básicamente para mí la no dualidad es entender es el tránsito entre un Dios externo al que rezo y un Dios interno hay una parte en mi mente que sigue siendo una extensión de Dios que está vinculada con Dios es el Dios inmanente entonces ahí es una visión completamente distinta de la dualidad de yo y Dios sino más bien tengo que desarrollar eso que ya está en mí que puede estar latente porque está tapado por el ego pero ir deshaciendo el ego para que ese ser original que soy tal como Dios lo creó pueda brillar entonces es importante entender la naturaleza del trabajo que es deshacer el ego y por tanto deshacer todos esos condicionamientos todas esas emociones negativas entre comillas mirar la ira mirar sobre todo el orgullo que es una fuente de observación increíble es la bomba mirar el deseo adictivo la adicción por supuesto mirar el miedo que es es como y luego a otro fondo digamos más a fondo mirar la culpabilidad mirar el juego de la culpabilidad el fondo del inconsciente y la vergüenza bueno tenemos ahí una mina de trabajo tenemos una mina de trabajo y podemos y podemos seguir esa dirección precisamente para dirigir para limpiar ese fondo inconsciente que es como deshacernos del peso es que somos como un globo que está anclado con un montón de toneladas de plomo y es ir soltando las cuerdas con el plomo perdonando el plomo darnos cuenta de cómo funciona la percepción está basada en la proyección es decir el mundo de la percepción está dentro de mí y lo saco al mundo y creo que el mundo de fuera es según yo lo veo entonces el proceso de perdón básicamente es traer de vuelta mi proyección recuperarla responsabilizarme de ella y darme cuenta de que en realidad soy yo quien lo estoy viendo así no tiene necesariamente por qué ser así y en eso hay un trabajo muy profundo realmente espiritual que tiene que ver con el trabajo del orgullo el trabajo de la igualdad el deseo de ser especial y y limpiar todas esas capas del deseo de ser especial de ser más de compararse de ponerse por encima de ponerse por encima y de ponerse por debajo o de ponerse por debajo es lo mismo el mecanismo de identidad por comparación que yo le llamo es un mecanismo como no sabemos quiénes somos a ciencia cierta como seres humanos tal como venimos de la cultura tenemos insertado este mecanismo de identidad por comparación para saber quién soy me comparo con el de la o con el otro con el otro y soy mejor soy peor etcétera este mecanismo de identidad por comparación es uno de los mecanismos que primero podemos mirar y empezar a deshacer y uno de los principios espirituales más difíciles es la igualdad porque todos tenemos este profundo deseo de ser especiales de ser especiales aunque sea para mi marido aunque sea para mi mujer mis hijos para mi familia quiero ser especial es el deseo que nos ha traído aquí entender el deseo de ser especial que es lo que nos ha traído aquí y empezar a perdonarlo a soltarlo a entenderlo a sentirse cómodo con él a no culparme por ello y no culpar a nadie más por ello a mirarlo con amor a mirar con amor ese deseo a mirar con amor es lo que ingenuo vamos a decir ingenuo de querer ser especial ingenuo inocente la palabra la palabra precisa es inocente inocencia darme cuenta de la inocencia del otro que al final acabará trayéndome la inocencia a mí acabará permitiéndome ver que yo también soy inocente porque estaba obnubilado no veía bien había caído en el enfado había caído en el miedo había caído en el orgullo cosas que caemos cada día ocasiones ocasiones para vernos ocasiones multitud de ocasiones cada día para poder observar ese inconsciente que no está oculto que siempre lo decimos eso Miguel no está oculto está funcionando 24 horas en tu vida está continuamente es que esta es la gran vida todas las disciplinas espirituales te dicen vigila tu tren de pensamientos vigila lo que piensas con que hagas eso ya está esta es la práctica completa y empieza a deshacer lo que puedas empieza empieza a darte cuenta de hasta qué punto es tu propia visión de la vida y es tu deseo el que te hace ver de esa manera y posiblemente esa persona a la que has acusado es inocente no tenía ni mala intención simplemente es como es tal como tú eres como eres y por eso el principio de igualdad para mí es cada vez más importante el principio de igualdad y todo nuestro mundo se basa en la desigualdad en quién está encima en quién es el jefe quién manda más quién manda menos quién gana más quién gana menos quién es más guapo quién es más feo el mundo está hecho de diferencias porque no es una jerarquía colaborativa es una jerarquía donde se utiliza la fuerza sobre el que está debajo la fuerza porque necesitamos aferrarnos a una identidad nos sentimos tan desposeguidos de verdadera identidad y esa verdadera identidad se toca cuando cuando tocas el amor cuando tocas la bondad en ti precisamente la ventaja del amor es que da identidad cuando amas sabes quién eres no tienes dudas nunca tienes dudas es por identidad se conoce por identidad porque se actualiza en ti de alguna manera tú eres lo que conoces sabes quién eres no dudas de ti pero eso tienes que estar ahí tienes que estar en ese nivel y o por lo menos tocarlo de vez en cuando y entender claro es que esto es lo que me da identidad no me va a dar identidad el ser más guapo más listo tener más éxito no o tener una lista más larga de amantes una cuenta bancaria más grande o más porches lo que me va a dar identidad lo que me da identidad es si puedo amar si puedo amar a alguien a algo hacer algo con amor ofrecer algo dar algo eso es lo que me da identidad eso es lo que me hace sentirme yo lleno claro y eso es algo que no consigues eres eso es algo pero pero también es una disposición que puedes tener en ese sentido es una apertura una apertura una actitud una decisión una decisión con respecto a cómo quiero vivir cómo quiero vivir quiero vivir así quiero ir hacia ahí al menos empieza a caminar empieza a dar pasos hacia ahí muévete mueve esa energía sal de esa comodidad y luego mira hay otra cosa que es muy buena todos los todos los maestros y las tradiciones nos dicen hay ayuda si tú das un paso hacia adelante el primero que tiene un dicho precioso nos dicen si tú das el primer paso vas a tener ayuda vas a tener ayuda seguro dalo decídete apuesta apuesta por lo que tú quieres ser porque esta es una experiencia como has dicho antes Miguel una experiencia de libertad nadie te obliga estás aquí porque has tomado la decisión de estar aquí todos estos pasos son decisiones tienen que ser tu decisión claro pero incluso eso es inocente o sea es inocente que a un niño le dices quieres un caramelo el niño que te va a decir sí quiero el caramelo pero es que sabe mal bueno dame el caramelo y luego ya veré que sabe mal entonces es como incluso en ese impulso de separarnos del padre en ese impulso de separarnos de la totalidad de la unidad hay inocencia hay simplemente querer explorar es natural ¿quién no quiere? hemos venido aquí los exploradores los ángeles se quedaron con el padre nosotros somos exploradores los experimentadores ¿verdad? el experimentador dice David Hawkins la iluminación el término iluminación es técnicamente correcto si has oído hablar de la iluminación no te vas a sentir ya satisfecho con otra cosa vamos a escucharle la iluminación es una realización progresiva y no representa un producto terminado ni un punto final ni completa la evolución de las posibilidades espirituales el término iluminación es semánticamente correcto es el reconocimiento y la realización de que nuestra realidad es la luz del ser y de que surge desde dentro como una conciencia y una profunda realidad auto-evidente incluso oír hablar de la iluminación ya es el más raro de los regalos cualquiera que haya oído hablar alguna vez de la iluminación nunca se sentirá satisfecho con ninguna otra cosa una buena persona es una cosa la iluminación es otra uno es responsable del esfuerzo pero no del resultado que depende de Dios y del universo uno puede pasarse interminables vidas estudiando todas las enseñanzas religiosas y filosóficas del mundo y simplemente acabar confuso y descorazonado trata de conocer y no de conocer acerca de trata de conocer y no de conocer acerca de conocer acerca de es la mente sí conocer acerca de es la dualidad yo soy el conocedor y conozco acerca de claro y ese conocer entiendo que se refiere a lo que a lo que en la tradición se llama la gnosis el conocimiento el conocimiento es el conocimiento de la unidad es el estado de unidad el conocimiento es el estado de ser uno de conocer por aseidad por así decirlo en vez de conocer como sujeto en dualidad sujeto-objeto es conocer siendo lo conocido y dice la iluminación no representa un producto terminado estamos todos en proceso ¿verdad? sí esto hay algunos sistemas espirituales como uno que estudié yo en mi juventud por ejemplo que hablan más que de iluminación hablan de iniciaciones y la iluminación es una iniciación relativamente no tan alta o sea luego hay más amplitud más ampliaciones más y más y más y hay una cosa en la que muchos maestros muchos están de acuerdo que es nadie ha llegado al final de la realización incluso los mayores seres que nos podamos imaginar siguen ampliando siguen siguen creciendo es como en Dios siempre se aumenta siempre se crece siempre hay más en Dios siempre es más claro pero la delimitación y eso es la eternidad pero en esa eternidad hay cada vez más es como más y más más no se acaba y esa delimitación de Hopkins de mil es una cuestión física ¿no Miguel? sí yo entiendo él habla de esto bastante también entiendo y lo dice precisamente el libro que estoy introduciendo ahora lo remarca también tiene que ver con las limitaciones del sistema nervioso humano y del cerebro humano porque ya normalmente si eres meditador y meditas hay veces que ya la presión te parece muy fuerte y estás incómodo pero si estás en un grado como Hopkins o más arriba todavía como los avatares literalmente tienes una presión sobre ti y un fuego o sea es que literalmente a veces baja fuego fuego en el cuerpo y ese fuego quema arde entonces él dice a partir de 850 ya no hay adaptación a partir de 850 ya te lo montas como puedes te lo montas como puedes porque tu sistema nervioso no lo pilla yo he conocido a seres que estaban en esta tierra y era como una potencia de aura que estaba estoy hablando de una central atómica o sea como vibra ese cuerpo como vibra ese sistema nervioso o sea que que realmente miles es un nivel digamos estandarizado hipotético establecido para indicar que tenemos un límite a nivel corporal a nivel de que nuestras células a partir de cierto nivel se rompen el cuerpo digamos se quema se quemaría no aguantaría la estructura física no aguantaría y de hecho por ejemplo curso de milagros también dice si estás en comunicación directa con Dios la estructura física no va a aguantar mucho tiempo claro eso quiere decir bueno Hopkins Hopkins vivió muchos años ¿no? sí murió en 2012 y creo que él era del 27 son 73 80 y 85 años ¿Hopkins llegó al nivel mil de la conciencia? no lo sabría decir y no sé si él lo declara hasta dónde llegó pero por lo que dice y es humilde como suelen ser los buenos maestros sí que habla o sea cuando habla por ejemplo de cuando le caía fuego y tal está hablando de eso está hablando de que estaba muy arriba y de que superior de que tocaba esos niveles 700 800 son niveles inimaginablemente altos para nosotros o sea son bueno Hopkins decía que eran muy pocas las personas que estaban llegando a nivel planetario las tenía localizadas las tenía localizadas increíble trabajo porque a veces te decía te decía hay 20 personas en el mundo con este hay tantas pero también hay que entender que a partir de cierto nivel de unidad en la mente hay muchas informaciones que una persona iluminada tiene que nosotros no tenemos o sea yo he visto personas es como van a buscar información van a buscar la información y la traen y la bajan y la bajan sí van a buscar y bueno tienen vías de acceso que en algún momento se pueden abrir pero que bueno ya y también son vías neuronales diferentes que les cambia directamente el cerebro sí pero son vías neuronales pero yo creo que están más en los cuerpos sutiles o sea a partir de cierto nivel esto lo explica también muy bien el doctor Hawkins a partir de cierto nivel ya no trabajas con el cerebro físico empiezas a trabajar con el cerebro etérico el prefrontal etérico y claro en el cerebro etérico todo es mucho más rápido porque no tiene es digamos es la capa energética que da lugar a la física pero está muy cerca de la física pero digamos ya no es estrictamente física físico energética o energética entonces él dice ahí la velocidad de procesamiento se acelera mucho entonces digamos la intuición la captación de las verdades de las situaciones de las cosas de las personas yo esto lo he visto a veces en personas muy avanzadas que captan ¡pum! es como te hacen la foto comprensión directa comprensión directa y te ven hasta hasta detrás de la camisa te ven todo es como un escáner te hacen el escáner y hacen ¡bram! y todo eso y todo eso explicado al detalle en la obra de David Hawkins ¿cuántos libros tenéis en la editorial Miguel Editados? creo que son 17 y más en marcha y algunos vendrán y algunos que vendrán y algunos vendrán y realmente es que es fascinante como dices es fascinante porque habla de una manera tan primero culta directa precisa también poética también poética también poética y sentida es muy sentido es muy apasionado también no le falta pasión por su trabajo y sobre todo pasión por Dios es muy devoto el doctor Hawkins es una maravilla entonces sí yo lo he repetido muchas veces ¿no? es esa increíble coincidencia de una persona con una profunda formación científica y con un desarrollo místico incomparable entonces esa combinación es lo que da es lo que da la profundidad y la belleza de su obra es como el punto medio de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo ¿verdad? ese punto medio ¿verdad? sí, sí y él continuó por lo que tengo entendido continuó estudiando física cuántica y continuaba y entendía profundamente lo que decía la física cuántica y bueno increíble todo lo que nos dejó todo ese legado estamos acabando estamos acabando ¿qué dice Hopkins en relación al nivel de conciencia con el que llegamos a esta encarnación? es decir ¿por qué hay personas que parten de un punto en el mapa y otros desde otro punto? bueno él como entiendo yo que procedía de la tradición budista incorpora la idea de reencarnación y de hecho a veces habla de reencarnación no es una cosa que abunde mucho pero a veces habla incluso de su propia encarnación anterior entonces en este marco de reencarnación esta vida no es el principio ni la muerte será el final hay un proceso cuando se dice la iluminación es un proceso claro buscamos la luz siempre o sea de día de noche en la vida de vigilia en la vida de sueños cuando estamos vivos a esta realidad y cuando estamos vivos a otras realidades seguimos en ese sentido sí que se puede decir que evolucionamos porque vamos buscando más luz vamos intentando llegar a más a más iluminación en ese sentido es un proceso continuado y evidente para mí es evidente que las personas estamos en distintos niveles de madurez pero esto es no sé cómo decirte esto es bastante evidente por ejemplo en recursos humanos de cualquier empresa seguro que te lo confirma en los mismos niños se ve en los mismos niños en los mismos niños y en tus amigos y en gente conocida con quien sientes afinidad con quien no sientes tanta yo que sé gente que está es que mira la escala de la conciencia gente que está estrictamente en la supervivencia en comer mañana claro y no puede tener las mismas conexiones que una persona que tiene la vida asegurada y que es profesor de física y física cuántica en la universidad tiene otro horizonte no es que una persona sea mejor o la otra todos llegaremos al final pero entre medio estamos en distintos sitios esto es así el camino es el mismo para todos pero pero hay personas pocas personas que son como proveedores en este planeta de niveles de conciencia muy elevados y que nos proveen de salud ¿verdad? sí, sí que además según el doctor Hawkins digamos escudan a la humanidad de verse arrastrada por los niveles bajos claro de hecho hay algún estudio no sé si es en verdad frente a falsedad o en uno de estos en los que en los que llega a decir mira una persona que esté en este nivel de conciencia compensa tantos cientos o miles o millones de personas que están en este otro nivel en ese en ese sentido es como que el brillo de unos pocos nos mantiene saludables a los demás claro porque no es para ti la iluminación no es para ti es para todos para todos porque es que a partir de cierto nivel no hay todos solo hay uno claro entonces es del uno para sí exacto para sí mismo y eso es o sea los que llegan más alto dicen no no es que es que yo lo hago por el todo que soy yo yo soy ese todo gracias Miguel y en el fondo eso es lo que todos estamos sospechando más o menos y acercándonos a ello claro 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 gracias Miguel por haber pasado por aquí y poner luz a toda esta riqueza que David Hawking nos ofrece a través de sus innumerables libros gracias por estar comprometido con ello a través de tu editorial el grano de mostaza y hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias María por la oportunidad y ha sido un placer y ha sido un placer